...y 30, dedicado especialmente para todo el equipo y cuerpo técnico de aquí, del foro Simprolet. Para toda la banda que nos acompaña, Redotepito, para Marco Repicau, para mi compadre el famoso Diego 3000, ya nos acompaña por ahí Oscar Jairo Gómez, saludos para el sonido Capricornio de Pachuquita la Bella, y el famoso Matus, dice por aquí para Juanito Son del Barrio, saludos todavía aquí con el sonido, muchas gracias hermano, para el sonido Discos Campos de Tepito, saluditos para él y para toda la banda. La dice Carlos Migueña, llegó la banda del sonero Hugo Carrillo, gracias hermano, muchas gracias, buenas tardes. Para Mateo Ojarra, saludos a toda la gente de Simprolet. Señores, vamos a ir a grabación sabrosa para escuchar esta tarde. Señoras y señores, ya escucharon el ritmo, el sabor que nos distingue para gozar. Se llama Solmery, venga el ritmo, venga el sabor a la guanacha, sabor a sonero. El glorioso San Fernando, es Eche Cruz, con el seño que nos distingue en San Agustín. Solmery, linda morena, saludos desde California, es Agustín Fernández. Cuerpo tan elegante, parece la sirena de la... Solmery, mujer preciosa, es San Fernando, es Garantía Papucho. La doña de mi amor, es la más fiel. Para Discos y Sonido Campos de Tepito. Solmery, mi linda rosa, José Rojano, sí señor. Y el glorioso San Fernando, es aquel bello rosal, es la mafia, es como un bello panal, todo el mundo es la verma. Tiene lo que me gusta. Solmery, la mafia, de mi vida. Salos es el hermano de la República de Puebla. Solmery, la mafia, de mi vida. Observatoros ya presentes. Échale. Oye, lo que me gusta. Aquí comienza el sabor. Salos a la familia, González, sonidos a un clave de oro. Gózalo, José Antonio Pérez. Échale. Gózalo, José Antonio Pérez. Apolo Gaza. Y el garzonero, esas son las que le gustan. ¡Ese es Ricardo! Ya llegó Sonido Fantasy. Salud a la banda de Nesa. Porque en San Agustín también hace aire, papá. El sonido de la catita. Es acordeón para Sensación Colombiana, mi compadre. Echale sabor, dice él. Salud es para mi padrote. El famoso Heriberto. Destructor. Si no, me va a quemar, güey. Discos y sonido, Campos de Tepito. Con esa rola, un saludo para Ayrán. Isaí. Angelito. ¿Dónde vamos, Antonio Pérez? Échale. Salud para la banda de Jalteco. De ese Rolando Jantes. Para Mireia de Puerto Vallarta. Échale sabor. Para el Chaparro. Ese Cratus. Alberto González, escúchala. El acordeón de Ametro. Juanito Sol del Barrio. Ese Ricardo Orduña. Siempre con el sonero. Y en otros 20 vanos de acordeón. Otros 20 vanos de acordeón para el famoso compadre. Ricardo Orduña. Danlos, Michel. Mira qué ritmo. Mateo Monjarás. Ese Cañandonga. Orlando Mix. La sensación. Danlos Start. Para la joya Carlos. Lógeno Villanay. Gracias. Ritmo. Salos Maraviri. Con mucho sabor. ¡Huepa! ¡Huepa! Llegaron los Jocolizos. Sonido Brujo Antillano. Alfredo Mendoza. Escucha Imperio Latino. Música maestro. Bueno, señoras y señores, viene la participación de Proyección Estrella. Sí, señor. Vamos a continuar con este paquete, con este concierto musical del día de hoy. Esperamos que, bueno, ustedes hayan gustado al famoso tilde máscaras y a la timba. Todos, 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 todos muy bien, no hay nada más que decir. Una cosa, hermano. Dime. ¿Cómo se llama tu niña? Fátima. Fátima, ¿te mandó tu mamá a cuidarlo también aquí atrás? Sí. No se lo vayan a robar. Pobrecito. No te digo. Señora, por favor, ya. No sé así. Permítame enchulearle ese tema, la verdad, son de los temas de agrado mío. No quisimos tener jueces porque luego dicen que reyes sin corona y que no sé qué. La verdad, no quisimos eso, pero son de, me agrada esos temas así, con harto acordeón. No, así, muy rico, es rico, rico, ricote. Vamos a presentar ahora mi canal Proyección Estrella. Me gustaría que nos dijeras algo por qué presentas hoy este tema aquí. Bueno, mis amigos, vamos a presentar, como hace rato les dijimos, este es un tema de las huarachas raras, de las huarachas bonitas que se identifican dentro del movimiento de los sonidos en México, tocar esas huarachas con acordeones, con sabor. Vamos a dedicar esa huarachita dedicada para toda la gente que le gusta la buena música, le gusta el sabor de la música, sabrosita en ese lindo programa del señor Aniceto Molina. Este es de las huarachas bonitas, de las huarachas con sabor, y lo vamos a hacer como si estuviéramos bailando y gozando en un evento sonidero. Una huarachita que hemos sacado hace mucho tiempo, la pusimos en el CD y oyó un gustazo tocarlo a través de la música de 78 revoluciones por minuto, mirá mi amigo Alejandro. Bueno, pues ya queremos escucharlos, antes de eso, compartan la transmisión, se está poniendo cada vez más bonito esto, más sabroso de esos temas que a mí me gustan en lo personal, te digo, con mucho acordeón, vamos a escuchar este tema del señor Aniceto Molina, algo de lo rarito que trae hoy aquí, Proyección Estrella. Vámonos jóvenes, échale el vitil, échale el vitil. ¿Están dejando todo lo mejorcito al final? ¿O qué onda? Porque ya están sacando las chulas, eh. No, pues ahí hay más música, eso se trata. Como que siento que vamos a mandar a los niños a dormir, por favor. Bueno, jóvenes, vamos a presentar este pulindo tema para toda la gente que está al pendiente de la buena música y se la vamos a dedicar con cariño a todos los coleccionistas, amantes a la buena música, para Disco Ray y toda la banda que está allá en la Colonia Merced. Gracias por ver el video.